¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal. El día de hoy estoy desde la plataforma de YouNow. Vamos a reaccionar a un directo que yo no sabía que existía, que era de la señorita Mariale con el señor Dallas Review. De verdad que no tiene pierde lo que es este directo, porque ponen en aprietos a la señorita Mariale. Y Mariale pues no sabe ni qué carajos decir, no sabe ni qué carajos contestarle al señor Dallas Review. Ahí está chicos, como ustedes están viendo, ahí están los videos que me mandaron de Mariale. No hagan caso a los chats que tengo ahí. Y sí, van a ver ustedes que Mariale sigue hasta hoy en día aferrada con el tema de que ella no hace sorteos falsos. Cuando se sabe desde hace mucho que Mariale realmente sus sorteos no están bien, no los maneja muy bien. Sabrás que mucha gente que dice que tus sorteos son fake, que si no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué opinas, qué sientes de estas personas cuando te dicen que tus sorteos son fake? Yo la verdad creo que ya la gente dice lo que lee, así como si yo entré en vivo y alguien escribe el sorteo es falso, yo voy a decir eso. Y nadie se informa, yo siempre posteo a los ganadores cuando me envían los videos con su premio. Yo hago lo que más puedo para mostrarles que son reales porque lo son. Pero hay un punto en el que yo, de hecho hubo un punto en el que no hice más sorteos porque dije, para qué, a mí me gusta hacerlos, me gusta. A mí me encanta poder darles una oportunidad. No, tienes que no el mes pasado, creo, me parece. No, sí, sí, ahorita sí, antes, un momento. Ajá, vale. Y es algo que a mí me llena, yo no sé, yo soy ese tipo de persona, me encanta dar. Yo no soy una persona muy buena de recibir, sino de dar. Sí, claro. Es muy raro para mí porque yo ya no sé cómo más probártelo aparte de... Porque mire, ha pasado gente que lo agarra como de juego. Ya suben videos diciendo, Mariale me pagó para yo decir que gané el sorteo. Pero yo dije que no. Pero yo, ¿por qué te habría de pagar para decir que ganaste el sorteo? Para eso ganas el sorteo, te doy tu premio y listo. Yo no tengo una ciudad a pagarle a nadie. No, a esos no he visto ninguno, la verdad. Ni yo he visto ninguno. Ni yo he visto ninguno. Ya los buscaré. Cuéntanos un poco de cómo haces el proceso exactamente. ¿Tú qué haces? ¿Vas a la tienda, compras las cosas, recibes en casa y luego las mandas por...? Depende. Depende porque, por ejemplo, hicimos un sorteo de vuelta a clases. Este fue el del mes pasado. Estas cosas tengo que mandarlas desde acá porque ese me parece el atractivo de ese sorteo. Que a lo mejor alguien está, pues, en México y recibe productos que a lo mejor no consigue allá. Bueno, iPhones, que son los que más hacemos, es súper complicado. Súper. Porque hay, nos han robado en aduanas, te han perdido. Nosotros ya como lo hemos hecho en el barrio sabemos más o menos qué país se puede hacer y qué no. Sí. Hay países que, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Ve a la tienda Apple y recógelo. Listo. Súper fácil. Esos son los mejores. O también hemos hecho que hay personas que tienen familia en Estados Unidos. Me dicen, mándaselo a mi familiar en Miami y él me lo trae. Eso lo hacemos bastante. Creo que eso es lo que más hacemos. Y también a veces hemos dado al efectivo y la persona se ha comprado que sí, un Samsung o algo así, porque no encontramos la manera de hacerle llegar el iPhone. Pero siempre estamos en comunicación con ellos. Le decimos, ¿qué quieres hacer? Te lo podemos mandar, existe el riesgo de que la aduana no aparezca. O te podemos dar el dinero en efectivo. Vale, y si esto lo haces así, hablando, entonces, ¿por qué los muestras siempre en los vídeos? Aquí la ponen aprietos. ¿Cómo? O sea, tú, cuando haces un sorteo de iPhones, de hecho tienes uno de hace no sé cuántos meses, que era de 5.000 dólares, creo que te gastaste. Los muestras, que los tienes contigo. Sí. Entonces, si los muestras que los tienes contigo, o sea, si tú luego planeas hablar con esa persona para ver si se lo envías o no se lo envías, ¿qué haces con los que tienes tú en mano? Bueno, depende. Hay muchos que los usan en otra situación. Por ejemplo, esto pasó el mes pasado, yo le dije a mi hermana que pueda llevarse mi Apple Watch. Y le dije, creo que había un cargador de Apple Watch bajo el televisor en una cabeza. Ella abrió la gaveta y había dos iPhones y un Apple Watch nuevo. No es responsable de mi parte. Dalas no le está creyendo en nada. No puedo, estoy diciendo que estoy gastando mi dinero responsablemente. Pero a veces termina en una cabeza y lo jugamos en otro momento. Depende. O sea, básicamente dices que coges, los tienes en persona y a unos no los mandas, sino que lo usas para otros porque en esos concretos no los mandaste, ¿no? Ajá. Vale. O sea. Más o menos, ¿cuántos sorteos solías hacer por mes, más o menos? Yo he hecho sorteos, en verdad es que empezó mi canal. Yo me acuerdo, creo que el primer sorteo que hice fue con unas brochas. Y yo me compré dos brochas y dije, ¿saben qué? Yo les voy a regalar estas brochas. Ajá. Y hago como de, ¿sabes? Estoy así. No sé. Yo soy una persona que me gusta eso. Ajá. Y de los grandes, como este de 5 mil que hiciste, ¿cuántos has hecho más o menos? Es riquísimo. Yo he estado riquísimo en enero. Más de 5 mil dólares en el último año fácil. Fácil. Más de 20 mil dólares en sorteos. 20 mil dólares. ¿Cómo? Más. Más de 20 mil. Sí. ¿Cómo cuánto? No sé. La verdad, podemos acabe. Por ejemplo, el otro vez viste un video, un sorteo que era nada más 50 mil dólares en maquillaje. Eran puros productos de maquillaje. Exactamente, mexicano. Lo que lo compraste tú era una colaboración. No, ese, por ejemplo, no. Eso no lo compré yo. Ajá. Pero lo que es que... No, me refiero a los que compras tú. Deja de pensar. Sí, yo creo que tal vez en un año puede ser... ¿Notaron ustedes las incongruencias que dice Mariale en básicamente todo este fragmento de video? Dallas Review le hace unas preguntas y ella no le da respuesta a lo que Dallas Review le dice. Incluso Dallas, ya vieron la cara de Dallas como decía, ajá, sí, sí, pero no me estás respondiendo lo que te estoy preguntando. O sea, una de las incongruencias fue la que hizo, la que me dice la mexicana ahorita, la de que primero dice que los va a entregar y después dice que se los roban. Y Dallas Review le dice, oye, y los que tienes en mano, o sea, si se supone que los enviaste y se te perdieron en la aduana, ¿cómo demonios sigues teniendo teléfonos en mano? Mostrando, diciendo, aquí están los teléfonos y todo eso. O sea, sinceramente, Dios, Mariale, por Dios, de verdad creo que Mariale no piensa antes de hablar o no sé, se está dejando llevar por Dallas, porque sinceramente Dallas le está haciendo preguntas bastante interesantes, ¿no? Pero vamos a escuchar la otra parte para que ustedes vayan, vayan sacando sus conclusiones. Es lo que me nazca, no necesariamente eso va a llevar a más vistas o más suscriptores, de hecho, yo no le hago mucho caso a eso, no sé si te has metido en mi canal recientemente, yo cambié por completo mi contenido. ¡Mentira! Y es un contenido que tiene menos vistas que el que estaba haciendo antes, pero a mí me gusta más y por eso lo hago. Entonces, es muy difícil explicarlo. De hecho, he tenido muchas personas que me han dicho, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto haces? No, yo no te he preguntado cuánto ganas, ¿eh? Eso no te lo he preguntado. No, 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 estoy diciendo. Y es algo que para mí es frustrante porque yo empecé a YouTube hace mucho tiempo. No lo empecé con la intención de que sea mi carrera y afortunadamente nos ha ido bien. Y yo siento que tengo como que dar algo de vuelta. Es solamente lo que yo siento. O sea, básicamente, si te he entendido bien, dices que básicamente estás perdiendo dinero haciendo sorteos. Supongo que si lo quieres ver así como no obtienes nada inmediatamente, sí. No, inmediatamente ni nunca en realidad porque, o sea, yo he hecho sorteos, pocos, pero he hecho a uno, la mayoría promocionados. La cuestión es que cuando se hacen esos sorteos, la marca espera obtener, pues eso, seguidores a cambio, cosas así. Normalmente nadie da por a cambio de absolutamente nada. De ahí que supongo que tú digas que el requisito es seguirte y todas esas cosas porque si no, qué gracia, ¿no? Así es. ¿Dará algo a alguien por la cara? Es un poco complicado porque yo siempre he dicho que los sorteos, los sorteos son para mis seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué insiste en lo mismo? Aquí es donde, ¡ah! No le entiendo. Dice, los sorteos son para mis seguidores. O sea, ¿para qué tipo de seguidores son los sorteos de Mariale? ¿Para los seguidores que están completamente ciegos y no se dan cuenta que les está viendo la cara? Tienes que seguirme para ganar un sorteo. Es que si me sigues, puedes ganar un sorteo. Es al revés. ¿What? O sea, ¿tú no aceptas a gente que te siga nueva? No, sí, la gente me puede seguir nueva, no hay problema. Pero la razón de por qué existen y por qué están es por eso. Es como grave. ¿Tú no pones cosas en plan de menciona a un amigo, cosas así, para que me siga tan bien, ningún rollo de ese estilo? Solo hay que estar sus... Nunca. Nunca. Menciono a un amigo, ¿verdad? En plan, para que venga más gente nueva a tu canal y te... Tal vez lo hice una vez, no sé, pero tengo ya años haciéndolo con... Si ya estás suscrito. Y ahora el PC utiliza el intern, pero es para poder tener una comunicación más directa con el seguidor. El ganador. Ajá. Dalas. O sea... Dalas tiene una cara de guapo. ¿Por qué me estás diciendo? Dices que tú das... Hola, Neto. Porque sientes que tienes que dar después de haber recibido. En plan, un rollo caritativo más o menos. Y... Dime, dime. No, es lo que siento yo, pero yo sé que es difícil para las personas entender la razón de los sorteos o cuánto dinero se gasta en los sorteos. Y puedes revisar mi canal. Puedes revisar mi canal y ver cómo a ella le va particularmente mejor por los sorteos. A mí no me parece. A mí no me parece que... Por supuesto que sí, Mariale. Por supuesto que sí. No, si yo no digo eso en ningún momento, ¿eh? Lo que digo más bien y lo que intento entender es cuál es el objetivo de los sorteos si claramente nos sale rentable a nivel de dinero. Y... Y... Bueno, ahora dices que no haces tantos, pero antes atías bastante y dices que te puede llegar a gastar 40.000 en un año. Sí, no, yo sí, yo no hago sorteos, yo sí hago y hago bastantes y yo estoy... Yo lo sé, a mí me gusta hacerlo, a veces es un poco estresante con los ganadores y todo, pero... Y sí, sí, he ganado seguidores, no te voy a decir como que... Ay, no, el sorteo no me ha traído ni un seguidor, porque eso sería... Has ganado un montón de seguidores, gracias a esos sorteos. Pero yo no siento que mi canal sea lo que es por los sorteos, porque demasiada gente hace sorteos y no necesariamente tendría el mismo resultado. Obviamente, no hay canales de sorteos, pero sí... Una pregunta, ¿por qué nunca pones esos ganadores, nunca pones el arroba de...? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me lo preguntan muchísimo, me dicen, pon en el arroba, pon en el arroba. La gente se va y los spamea y les dice, ¿de verdad ganaste? Y me han mandado capturas diciéndome, mira, me están preguntando si de verdad gané. Y me ha pasado que... Yo creo que lo puse como dos veces, tal vez, y después dije, no lo pongo más. Porque de hecho me sugirieron que no lo pusiera más. Que los ganadores, como los estaban spameando, a la gente les estaba casi acosando, se cambian el usuario. Y cuando se cambian el usuario, ahí quedo yo como, ah, esa persona no existe. Pero sí existía en el momento que ganó. Entiendo lo que dices. Pero ¿no crees que igualmente si pones el nombre, de todas maneras van a buscar el Instagram y van a enviarles un mensaje? Hay una forma mejor, yo siempre estoy pensando, y si se te ocurren, estoy súper abiertas sugerencias. Porque también me ha pasado que ganó Pedro Pérez. Entonces ella no, este Pedro Pérez. Pero hay otro Pedro Pérez que dice, yo era el ganador, Mariale me estafó. Pero es que nunca fuiste tú, solamente compartes el mismo nombre. ¿Qué? Hay hecho un video de una chica que hasta dio entrevistas, decía que yo estafé. Y yo le escribí, le dije, discúlpame, tú no fuiste, la otra ganadora fue esta. Entonces, bueno. Esto que está hablando de la chica que subió un video quejándose de que ella había ganado el sorteo y Mariale no le dio nada. La chica realmente no mintió. Porque Mariale cuando mostró a los supuestos ganadores, a esa chica la tenían arrobada. Y, o sea, estaba el arroba con su nickname. Y luego resulta que Mariale le inventó ese cuento de que la persona que había ganado no era ella, sino que era otra persona con su mismo nombre. O sea, ¿what? Yo no sé sobre esto, pero de los ganadores, ¿tú siempre les pides que te hagan un video o algo del estilo para demostrar que el sorteo es real? Siempre se los pido, desafortunadamente casi nadie lo hace. Esos videos de los que habla, solo hemos visto dos videos de esos supuestos ganadores. Y en dos de los sorteos ha salido el mismo ganador dos veces. No sé si ustedes recuerdan, pero dos veces ha salido el mismo ganador. ¡Cállate! Hasta una vez yo me acuerdo que mostré, porque estaba súper estresada. Y me grabé así como, miren esta conversación que estoy teniendo. Me respondí al correo a los 10 minutos. Ah, se había ganado creo que un Switch, un Nintendo Switch. ¿Cuándo ahora sorté un Nintendo Switch? Respondía, respondía, decía, ay, voy a utilizar, no me acuerdo, era algo que se agarró. Y lo voy a utilizar, lo voy a llevar a la escuela, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ok. ¿Recibido el premio? Más nunca me escribo, más nunca respondí yo. Ay, a ver los videos, a ver. ¿Recibió el premio y nunca le escribió? Y, explíte, pero... ¿Y esto vio pasando siempre? Muchísimas, muchísimas veces, demasiadas veces. Y si te pasa todo el rato, ¿por qué no has parado de hacer sorteos y ya? Exacto. Digo yo. O sea, lo mismo me pregunto. Porque también tengo otros momentos en el que nunca se me va a quedar un chico que te ganó un dinero de efectivo y los utilizo para un curso de matemáticas y ese para mí ha sido uno de los más especiales. Y me mandó videos de su curso de matemáticas, me mandó videos de él cuando estaba con el dinero que lo puedo buscar. Que era un curso de matemáticas para entrar a la universidad. María Ale, pero si no, eso te preguntó. Yo me acuerdo cuando yo estaba en una situación que yo no tenía nada y me hubiese gustado que alguien, tal vez que alguien hubiera algo. ¿Cómo qué porcentaje más o menos de gente no te manda video ni te da pruebas de las cosas ni nada así? Como el 90. El 90. O sea. El 90% de las veces la interacción es mala y lo sigues haciendo. Miren cómo solita se está hundiendo. Solita se hunde. Solita, solita. María Ale. ¡Ah! Solita. Vean lo que acaba de hacer en este momento. Básicamente acaba de admitir que nadie le manda videos diciéndole que realmente ganaron. O sea que los únicos dos videos o tres creo que hemos visto, en dos de ellos ha salido el mismo, la misma personita, el mismo amorcito grabándose diciendo que ha ganado el sorteo de María Ale. Básicamente nadie le manda videos grabándose. ¿Por qué? Porque existen ganadores. No hay ganadores al respecto. Me ha rido, me acaba de leer un comentario, dice, es un debate o una sesión de psicología, en verdad no sé, porque ha sido muy terapéutico para mí poder hablar de todas estas cosas. No, pero realmente me gustaría saber, ¿y de todas estas cosas tienes mensajes? Sí. ¿Y por qué no los publicas? Exactamente. Yo los he publicado. Yo los he publicado. ¿Dónde? A ver. No todos, pero es publicado en muchas ocasiones. ¿Dónde? Yo sé que es mentira. Ustedes hay seguidores de María Ale aquí, yo sé que hay unos ex seguidores de María Ale aquí, ¿alguna vez han visto que ella publique esas dichosas conversaciones que ha tenido? Yo hasta hoy no he visto ninguna y no me he enterado de ninguna. Es más, si lo publicara, para ella sería mejor, porque le daría un poquito de credibilidad a todo esto. ¿Cuándo te pasó esto la última vez de que te dejaron de responder después de enviar? ¿Fue hace poco la última vez? Bueno, ahorita no estoy en contacto yo directamente con ellos, pero hemos tenido una buena racha. Creo, no sé si es porque no soy yo, entonces piensan que a lo mejor si no soy yo la que habla. Si mandan el video, pueden ser suerte. ¿Qué lo hace tu marido o algo del estilo? Tengo, sí, tengo ayuda. La verdad es que me llegan muchos DMs, sinceramente. Que posteó hace poquito y yo lo reposteé. Una pregunta, ¿tú estarías dispuesta a, por ejemplo, tú cuando le envías esas cosas, tienes que tener algo, bien sea comprando el...? Pero mira, yo mandé tantas cosas. Por ejemplo, yo mandé un premio que era unas cosas de BTS, que es un grupo de K-pop. Y de todas esas cosas había un iPhone. Me mandaron una foto de la caja y me dicen, la caja llegó, pero el iPhone no llegó, necesito otro. Dieron como a entender que me iban, no sé si a exponer o algo así, me dijeron como, no quieres que nadie se entere de la mala persona, que algo haciera. ¿Y esto tienes pruebas? Sí. ¡Públicalas! Pues, públicalo. Exacto. Pero es lo que te digo, yo publico todo el tiempo. En todos los sorteos que tú ves, hay una sección donde yo muestro ganadores. Personas que tienen sus iPhones, personas que tienen sus premios, personas que tienen todo lo que les llegó. Y de todas formas la gente habla. Pero quiero decir, si tienes esto en concreto, este tipo de cosas, ¿no crees que sería mejor coger y publicarlo? Claro. La verdad le está diciendo, dale, o sea, si tienes todo esto como para demostrar y callarle la boca a todos los que te han estado diciendo que tus sorteos son falsos, ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué en tus redes sociales, teniendo el alcance que tienes, no lo publicas para así limpiar un poquito la imagen que tiene la gente de ti, no? O sea, es totalmente lógico lo que Dallas Review le está diciendo. ¡Públicalo, mujer! Pero si no lo hace, es porque no lo tiene. Es porque no hay. O sea, ¿qué persona en sus cinco sentidos dice, tengo un montón de pruebas para poder yo limpiar un poquito la imagen que la gente tiene de mí, pero no lo voy a publicar? Yo quiero que sigan pensando que mis sorteos son falsos. ¿Qué carajos? No tiene ningún sentido. Claro, pero en eso piensa la gente que estás ganando, que estás ganando seguidores y que entonces no tienes riesgo porque no pagas en realidad los sorteos, sino que no los haces. Pero yo también me he mostrado yendo a la tienda, me he mostrado comprando los online cuando he sido online. ¡Pero eso no demuestra nada! Te voy a hacer una recomendación. ¡Eso no demuestra nada! Y si quieres la tomas y si no la dejas. Lo primero de todo que deberías hacer es mostrar. ¡Ah! ¡Sotadores! Trae estos mensajes que dices que te chantajean y no sé qué, que gente te ignora, bla, bla, bla. Todo esto lo deberías mostrar. Todo. Todo entero. ¿Sabes? Y puedes poner perfectamente los arrobas de la gente, o sea, los arrobas, los usuarios de la gente. Porque es una conversación en la que tú formas parte, así que eres totalmente... Libra de las arrobas. Yo estoy en ese acuerdo contigo, porque si yo pongo el usuario de la gente, los van a atacar. Porque, digamos, pongo el usuario de la persona que me intentó el chantaje. Pero, una cosa, si a ti, si a ti alguien, o sea, tú le has dado algo a alguien y esa persona no te ha dado lo mínimo a cambio que es decir en un vídeo, gracias, Mariale, por enviármelo, ¿no crees que eso te afecta a ti? Deberías coger y decirlo directamente. Pero creo que no justifica que yo envíe a seis millones de personas a atacar a esa persona. Es que no creo que los estés enviando. Esa persona en cualquier momento puede coger, no responder a la gente, por ejemplo, cambiarse la velocidad a la gana. Y entonces ahí digo que soy yo que me sigo del usuario. No, hombre, si tú coges y lo grabas, muestras vídeos, sería un poco ya de esto de pensar que estás modificando todos y cada uno de ellos. Y aunque se lo cambien, algunos al principio lo podrían llegar a hacer. Pero, ¿quieres saber cuál es el mejor consejo que te puedo dar? A ver. No hagas sorteos. La verdad, deja de hacerlo. Sí, yo por eso te dije, yo dejé de hacer los sorteos. Es que es muy difícil, es muy difícil que lo entiendan y yo sé y por eso no lo hablo. Pero que un YouTuber se... No es difícil, Mariale, no es difícil. Siente aquí y te diga, a mí no me interesa si mis vídeos tienen muchas o pocas vistas, ¿tú qué dirías?